en este tutorial vamos a explicar cómo un usuario puede crear cambiar y borrar códigos de usuario desde el teclado para cuando tengan que hacerlo para ello vamos a utilizar una central galaxy dimension y un teclado cp 037-01 para realizar la configuración y hacer la prueba abajo en la descripción dejaré un link del manual de usuario para que puedan descargarse vamos a cambiar el código gestor el código gestor que viene de fábrica es 1 2 3 4 y 5 y vamos a poner el 98765 primero poner el código gestor 1 2 3 4 y 5 y pulsar la tecla nt que significa enter después si sale en pantalla cualquier tipo de fallo pulsar pulsar la tecla enter hasta que salga 10 igual armado después pulsamos 42 que saldrá que es que son códigos y después pulsamos la tecla enter después pulsamos uno que nos saldrá que son código de usuario y después pulsamos la tecla enter nos saldrá primero el código gestor 098 pulsamos la tecla enter nos sale 01 igual modificar código y pulsamos la tecla enter después ponemos el nuevo código 98765 y pulsamos la tecla enter ahora para salir de la programación de los códigos le damos a la tecla escape sc cinco veces y llegaremos a la pantalla principal bueno aquí tenemos el teclado de la galaxy y ahora vamos a cambiar el código gestor para ello vamos a poner 1 2 3 4 y 5 la tecla enter nos salen fallos vamos a tener atrás hasta que salga 10 armado ahora damos a 42 y vamos a enter con el usuario damos a enter gestor damos a enter modificar código 01 un mes pero el código vamos aquí y ahora ponemos el código que vamos a poner el 9 8 7 6 5 la tecla enter después ya tengo que dar cinco veces para salir a la pantalla principal 1 2 3 4 y 5 y estaríamos en la pantalla principal y ahora vamos a probar el código gestor si funciona así que no sale porque podemos entrar aquí ya era antiguo 1 2 3 4 5 enter código no válido de acuerdo ahora vamos a crear un código de usuario nuevo para ello primero vamos a poner el código gestor el 987 65 que anteriormente lo habíamos cambiado y después pulsamos la tecla enter si salen fallos en la pantalla pulsamos enter hasta que salga 10 igual armado después pulsamos 42 que nos saldrá códigos y después pulsamos la tecla enter después pulsamos 1 que nos saldrá código usuario y después pulsamos la tecla enter nos saldrá primero el código de gestor 098 pues pulsamos 002 que va a ser el usuario 002 y pulsamos la tecla enter nos sale 01 igual modificar código y pulsamos la tecla enter ponemos un código de cinco dígitos que en este caso vamos a poner el 123 69 y pulsamos enter y después ahora para salir de la programación de los códigos le damos a la tecla escape cinco veces y llegaremos a la pantalla principal bueno ahora vamos a crear un código usuario nuevo en este caso va a ser el usuario 2 para ello vamos a entrar en con el código gestor que como lo hemos cambiado es 9 8 7 6 5 de que entrar hasta si nos salen fallos vamos a tener hasta que salga 10 ahora vamos a 42 que son códigos vamos a tener a enter código usuario 1 de una tecla enter gestor que este 098 no ahora vamos a hacer 002 la tecla enter 01 modificar códigos y que es el enter y vamos a poner el nuevo código que es uno dos tres seis nueve vamos a tecla enter y ahora ya para salir hasta la pantalla principal vamos a dar cinco veces a la tecla escape 1 2 3 4 y 5 ya estaríamos ahora vamos a probar el código 1 2 3 6 9 ya enter nos dejaría de acuerdo vamos a escape para salir y ya habríamos creado un código de usuario que en este caso es el usuario 2 ahora vamos a borrar un código usuario que vamos a borrar el usuario 2 que anteriormente lo habíamos creado vale primero ponemos el código gestor 98765 y pulsamos la tecla entrar si salen fallos en la pantalla pulsamos enter hasta que salga 10 igual armado después pulsamos 42 igual a códigos y después pulsamos la tecla enter pulsamos uno que nos saldrá código usuarios y después pulsamos la tecla enter después nos saldrá primero el código gestor 098 y pulsamos 002 y después la tecla enter nos sale 01 igual modificar código y pulsamos la tecla enter pulsamos asterisco y después la tecla enter ahora para salir de la programación de los códigos le damos a la tecla escape 5 veces y llegaremos a la pantalla principal y ahora vamos a borrar el usuario 2 que anteriormente lo hayamos creado para ello vamos a entrar con el código gestor 98765 la tecla enter fallo link eso no pasan fallos hasta que sale 10 armado ahora vamos a 42 vamos a enter con el usuario 1 sin enter gestor no vamos al 0 0 2 vamos a enter modificar código enter ya damos a la tecla asterisco tecla estético y ya lo hemos borrado y ahora damos a la tecla enter y ahora cinco veces para para salir hasta la pantalla principal 1 2 3 4 y 5 y ahora vamos a probar con el código si podemos o no 1 2 3 6 9 y código novario con lo cual lo hemos borrado satisfactoriamente aquí termina este tutorial esta central es un poco complicada al principio pero después es más fácil de familiarizarse con ella espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias